Música ¿Quién deberíamos estar en el segundo año, pero no fuera de la mano? ¿Quién debería? No, 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 no La plaza de la Catedral, la música. La plaza de la Catedral, la plaza de la Catedral. La plaza de la Catedral, la plaza de la Catedral. La plaza de la Catedral, la plaza de la Catedral. 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 La plaza de la Catedral.